Hay personas con este método que están generando 150 dólares, más de 400 dólares, 144 dólares, una y otra y otra y otra vez Incluso hay personas que ganan más de 4 mil dólares, más de 10 mil dólares, más de 3 mil dólares con este nuevo método Y te preguntan Jesús, ¿cómo se están generando estos ingresos? Bien, por simplemente hacer publicaciones en su cuenta de Instagram Sí, por simplemente hacer historias, por publicar historias en su cuenta de Instagram, están generando estos ingresos Ahora bien, quiero que veas esta parte de aquí en mi pantalla, como puedes ver así es como luce la página principal Y recuerda que te lo estoy dejando en la descripción de este video Ahora bien, ese es el sitio web, el sitio web es instajet.i, ese es el nombre del sitio web que vamos a utilizar para este método Y te preguntas Jesús, ¿cómo así es que funciona? Bien, como puedes ver que está, el primer paso es registrar una cuenta de Instagram Vamos a vincular nuestra cuenta de Instagram, que te lo voy a enseñar en este video Bueno, luego es lo que es la moderación, simplemente van a revisar nuestra cuenta de Instagram Una vez que han revisado nuestra cuenta de Instagram, vamos a obtener pedidos de anuncios Bueno, vamos a irnos a una opción que te voy a mostrar en qué lugar dar clic Y ahí vas a poder ver las solicitudes de anuncios que tú tienes O sea, te van a decir qué historias publicar Tú simplemente publicas las historias que ellos te indican Simplemente publicas las historias Y una vez que tú hayas publicado las historias que te indique Vas a ganar dinero Como puedes ver, es un método sencillo Por simplemente hacer publicaciones, bueno, para hacer historias en tu cuenta de Instagram Ahora bien, para este método, recuerda seleccionar acá Como puedes ver, estoy en la sección influencer Bueno, ahí dos opciones, son suciente e influencia Lo que hace con Instagram.jet.vivo es una de dos tipos de personas Conunciantes que son las empresas Y influencia en nosotros que vamos a utilizar este método Para ganar dinero con nuestra cuenta de Instagram Y recuerda que si te gusta contenido como este No olvides por favor darle un like a este video Comentar, suscribirte, encender la campana de notificaciones Para que seas de los primeros Cuando estés subiendo el último método Sobre cómo ganar dinero por internet Ahora bien, quiero que estés muy atento Ya que en este video te voy a explicar El paso por paso de manera exacta, de manera detallada Cómo hacer para que puedas ganar dinero Por simplemente hacer historias en tu cuenta de Instagram Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Como puedes ver después de registrarte Esto es lo que tú vas a recibir Ofertas de los anunciantes Y una herramienta fiable para ganar dinero Total transparencia y garantía de pago De las integraciones publicitarias Cobertura adicional Y un lugar en el catálogo abierto Donde los clientes pueden encontrar Y no hay dificultades legales Para trabajar con grandes marcas Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Que es el registro Es lo primero que vamos a hacer Nos vamos a registrar Ahora muy importante, recuerda Que está en la sección influencer Para nosotros ganar dinero Con nuestra cuenta de Instagram No en la sección anunciante Bueno, esa es otra opción Que podrías colocar Si en caso quieres pagar Bueno, pagar Para que publiciten una historia De tu empresa O tu emprendimiento O lo que tú quieras Bien, simplemente le das clic en registrarse Una vez que le das clic en registrarse Te va a aparecer esto Regístrate en Instagram Bien, simplemente vas a colocar Tu correo electrónico Colocas cómo te contactan Le das clic en el check Y le das clic en crear una cuenta Y listo Una vez que tú le das clic en crear una cuenta Va a ser tu correo electrónico Va a ser tu bandeja de entrada Y vas a ver un correo Como el que estás viendo aquí en mi pantalla Bien, aquí te van a enviar la contraseña Simplemente seleccionas la contraseña Copias la contraseña Una vez que has copiado la contraseña Vas a darle clic Bueno, vuelves acá Le das clic en iniciar sesión Una vez que le des clic en iniciar sesión Vas a colocar aquí tu correo electrónico Aquí en contraseña Vas a colocar la contraseña Que te han enviado el correo electrónico Una vez que tú lo colocas Listo Ya estarás dentro de tu cuenta Como puedes ver ahora mismo Yo estoy aquí en mi panel Estoy aquí en el catálogo de influencers Sí, aquí estoy en mi panel Ahora bien Como puedes ver aquí En el catálogo de influencers Puedes ver varios influencers O sea, varias personas con cuentas de Instagram Que están ganando dinero Por, bueno, publicar historias Como puedes ver Aquí está ganando 6 dólares Por publicar una historia Aquí por ejemplo 30 dólares 30 dólares Como puedes ver Hay muchas personas Muchas cuentas de Instagram Que ya están ganando dinero Con este método Ahora bien Quiero que sepas esta parte de acá Miren, aquí te voy a mostrar La parte de los filtros Como puedes ver aquí Puedes filtrar por nombre Puedes buscar Bueno, por nombre Cuentas de Instagram Puedes seleccionar por categoría Simplemente por ejemplo Aquí está Negocios Puedes seleccionar cuentas de Instagram Que tienen que ver con lo que son negocios ¿No? Vamos a darle un clic Y listo, acá está O por ejemplo Cuentas de Instagram Que tienen que ver con la belleza Vamos a darle un clic ahí Voy a cerrar este negocio Y listo Así de esta manera Puedes filtrar Ahora no solo estos filtros También puedes filtrar por el público Que desees Bien Ahora mismo tengo un negocio Vamos a seleccionar belleza Y listo Y así tú puedes seleccionar la categoría Ahora bien No solo eso Recuerda que también puedes Bueno, por etiquetas Bueno, por género Masculino Femenino Pues bueno Lo que es también Cuántas historias tú deseas Puedes filtrar por diferentes temas También la ubicación Puedes filtrar por países Por audiencias Si puedes encontrar Diferentes cuentas Esto aquí Estos filtros Lo van a hacer las empresas Para buscar a qué personas Bueno, pagarles Para que publiquen una historia Y aquí tú vas a salir Bueno, si en caso te registres Para ganar dinero Por publicar historias Así que bien Simplemente le vas a dar Un clic aquí Donde dice agregar una cuenta Un clic ahí Y bien Una vez que tú le hayas dado Un clic ahí Vas a crear esta sección Y aquí simplemente Vamos a conclar Nuestra cuenta de Instagram Para poder ganar dinero Ahora bien Aquí vas a colocar Bueno, subes una imagen De tu avatar Simplemente de tu cuenta Aquí vas a colocar El nombre de tu cuenta de Instagram Aquí el enlace Bueno, aquí vas a colocar La categoría que pertenece Simplemente marcas Y seleccionas la categoría Que pertenece Segunda vez que hayas seleccionado La categoría Aquí colocas una descripción De tu cuenta Marca su género Tu idioma Tu país Su ciudad Y le das clic en siguiente Y bien Ahora una vez que tú le des clic En siguiente Va a ser el siguiente paso Que es el número 2 Que son las estadísticas Ahora aquí más que todo Es mandar capturas de pantalla Bien como puedes ver Acá está Suscriptores de los últimos 7 días Simplemente colocas El número de suscriptores De los últimos 7 días Aquí vas a mandar capturas De pantalla Sus últimos 7 días Las 3 mejores ciudades Simplemente es cargar Las capturas de pantalla De lo que te indica Una vez que tú hayas cargado Las capturas de pantalla Le das clic aquí en siguiente Y vamos al paso Número 3 Que es el último paso Que ya estamos muy cerca Para terminar Que es configurar el precio Si ahora Esto va a depender De que como lo marques Bueno ya depende Como tú lo decías configurar Vas a colocar el precio Que tú cobras Por una historia El precio por dos historias Esto ya tú lo vas configurando Aquí lo configuras Lo puedes marcar aquí Como está O lo puedes desmarcar Aquí también lo puedes dejar Así desmarcado O si deseas lo marcas Eso ya depende de ti Le das clic aquí en el check Y le das clic en completar Listo Unas de hecho esto Ya hemos mandado A nuestra solicitud Pero simplemente Debemos esperar Que nos apruebe Y listones aprobados Podemos ganar dinero Por simplemente Publicar historias En nuestra cuenta de Instagram Ahora bien Quiero mostrarte Esta parte de acá Como puedes ver Ahora mismo Yo estoy aquí En la sección de anunciantes Como puedes ver La que dice Conlocación de anuncios nativos En historias de Instagram Pero bien Esto le va a aparecer A las empresas anunciantes A personas que están dispuestos A pagar dinero Pero personas como tú Como yo Que quieren ganar dinero Por publicar historias En Instagram Gane un dinero Ahora bien Quiero mostrarte esta parte De acá Que es la parte de abajo Me desplazó un poco hacia abajo Y como puedes ver Aquí dice Busca a un bloguero Si las empresas Van a buscar un bloguero Como puedes ver Al inicio del video Te mostré Como ir a la sección Donde puedes buscar bloguero Luego también Ellos van a recargar saldo Van a recargar saldo Aquí en la plataforma Una vez que ellos Recargan saldo Aquí en la plataforma Ellos van a enviar La solicitud al influencer Para que publique La historia en Instagram Una vez que se haya probado Que se haya verificado Que el influencer Ha hecho el trabajo La plataforma Le va a liberar el dinero Al influencer Y listo Como puedes ver Así sencillo Ya el influencer Gana dinero Y bueno La empresa Ya también Bueno Recibió El trabajo que tenía Así que aquí Tienes esa seguridad Que una vez que se haya hecho El trabajo La plataforma Le libera el dinero Al influencer Así que es un medio De pago seguro Ya que en sí Esta plataforma Es el intermediario Ahora bien Quiero que veas acá Como puedes ver Aquí hay algunos paquetes Algunos paquetes Que van a pagar las empresas Que van desde los 550 dólares Hasta los 100 mil dólares Que van a pagar Bueno Van a hacer el pago Aquí en la plataforma La plataforma tiene dinero Como influencer Tú Que tienes tu cuenta de Instagram Simplemente haces el trabajo Bueno La plataforma Verifica que has hecho el trabajo Y luego te va a liberar el dinero ¿No? Así es como tú vas a recibir Los ingresos Por esta plataforma Ahora si te preguntas Jesús ¿Y cómo has hecho Para caer aquí Esta sección de acá? Bien Pero eso es muy sencillo Simplemente vas acá En tu cuenta Le das un clic Se trata de desplazar Y le va a hacer clic aquí Dice ofertas de paquetes Ahí le vas a dar un clic Y bien Una vez que tú le des un clic Ay Va a ser nuestra sección Y como puedes ver aquí Dice Nos encargamos de la publicidad En Instagram Histories El administrador personal Lo ayudará a obtener resultados rápidos Y de realidad De la campaña publicitaria Bien Aquí van a dejar las empresas Como puedes ver Lo tengo como anunciante Y me voy a aparecer Un poco hacia abajo Y como puedes ver Aquí están los paquetes Que los anunciantes pagarían Para que bueno Se publiciten En historias de Instagram De las cuentas Que están aquí En esta plataforma Ahora recuerda que esta opción Acá está Recargar saldo Como puede Acá está Mira Simplemente le dan un clic acá Colocan aquí la cantidad Que se han recargado Le dan clic aquí En la flecha Y simplemente Los anunciantes Van aquí a recargar saldo Aquí en la plataforma Y le van a pagar dinero A personas como tú Como yo Que queremos ganar dinero Por publicar historias En nuestra cuenta de Instagram Ahora bien Si tú dices Jesús Yo ya hice el tercer paso Ya coloque mis precios Ya coloque toda esta información Ya me aprobaron mi cuenta Ahora ¿Cómo yo hago para ganar dinero En esta plataforma? Bien Para ganar dinero Ahora es muy sencillo Simplemente te vas a darle clic aquí En la parte superior derecha Como puede Acá viste el perfil Le doy un clic Y le das clic aquí En esta sección Que dice solicitudes de anuncios Un clic ahí Una vez que tú le des clic En solicitudes de anuncios Vas a ver esta sección Y bueno Aquí vas a ver tus solicitudes Bueno Los pendientes Que tienes que hacer historias Para que puedas ganar dinero Ahora bien Como puede A mi me sale Alguna de aplicaciones Porque bueno Recién hace poco Me acabo de registrar aquí En esta plataforma Así que bueno Me sale así Bueno A mi de esta forma Ahora bien Quiero que es esta parte de acá Si te preguntas Jesús ¿Cómo es que yo hago Es Visa más cercar Puedes retirar tu dinero Por Bayer también Incluso también Puedes retirar tu dinero Por UST O por BTC También puedes retirar tu dinero Y si dices Jesús Como has hecho Para caer a esta opción Bien Para crear esta opción Simplemente va a ser acá Vamos a darle un clic aquí Puedes prestar un poco hacia abajo Y le das clic aquí En dice retirar fondos Ahí le vas a dar un clic Bien Una vez que tú le des clic En retirar fondos Vas a sacar al casa de sección Y de aquí Simplemente haces el retiro Cuando pruebe el medio de pago Que más se te acomode O que más prefieras Ahora bien Recuerda que tú puedes también Optimizar más tus ingresos Con lo que es El programa de filiados De intercambio De un cerrón Si puedes justamente acá Ganar dinero Con lo que es el programa De afiliados Y si dices Jesús Como hoy Para ayudar al programa De afiliados Bien simplemente Te vas al pie de página Y como puedes Acá estar Programa de afiliados Ahí le vas a dar un clic Y listo Una vez que le des Un clic Después Se dices Un programa de afiliados Y vas a ganar Un 3.9% De los pedidos exitosos Que se dan En la plataforma De los engracios Que tú hayas mandado Con tu link de afiliado Y bien Como puedes ver Instagram Y bien Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Y ya nos estamos viendo En el siguiente video